Muchas veces me vi envuelto en pile bobo Un tro de tranza que me salva o no se como Y hay muchos panas que se doblan yendo solo Que se llenan por los tuyos en tu coro Muchas veces me vi envuelto en pile bobo Un tro de tranza que me salva o no se como Y hay muchos panas que se doblan yendo solo Que se llenan por los tuyos hasta en tu coro Muchas veces me vi envuelto en pile bobo Un tro de tranza que me salva o no se como Y hay muchos panas que se doblan yendo solo Que se llenan por los tuyos hasta en tu coro Bobo, bobo, en el fango, par de veces me he encharcao. Me he salvado de carambola, a punto de comerme el chao. He visto pana por su mismo componente tiroteao. No lo dejo penetrano, saben si ando desalmao. No me descuido, tranquilo, tengo clavao una caja de tiro. Si me impiro es pa' jalar a la corta, no la lengüeliro. Silencioso, yo hay gente que ni al lado yo le repiro. El primero que se dobla, el que te dice no me viro. Amigo, esa palabra ya y no la conoco. Si lo quieres, ve a tu lado, paciente, tírate una foto. Nada más confío en Jesús, con cuero no me desenfoco. No hay panas reales, creo que es más fácil, sacas el loto. Te lo digo de verdad, ya aquí no existe la lealtad. Cuando pierden el valor, lo que te quieren es matar. Se llenan de odio cuando ven que no pueden llegar. Ellos no quieren lo tuyo, no, te quieren ver sin nada. Saco veces, yo me metí en piles, bobo. Piles, tranzas que me salvó, no sé cómo. Con el de 30 componentes no ando solo. Boca con la careta en tu mismo coro. Muchas veces me he envuelto en piles, bobo. Un trozo de tranzas que me salvó, no sé cómo. Y hay muchos panas que se doblan y ando solo. Que se llenan por los tuyos hasta en tu coro. Muchas veces me he envuelto en piles, bobo. Un trozo de tranzas que me salvó, no sé cómo. Y hay muchos panas que se doblan y ando solo. Que se llenan por los tuyos hasta en tu coro. Ay, he tenido que moverme como culebra atrás de la feria. Aquí nadie te pone na' pa'lante pa' que hague el oficio. Le envidiase a dueños de los barrios y de la gente seria. Ya nadie te hace un favor de bien si no le das pa'l vicio. Hay rebotes que uno coge en alta por la adrenalina. Los computes son los que te ponen, arrané en el piso. No me lo contaron, toda esta mierda la vi bien lequina. Yo vi gente que lo dieron toitan en el desperdicio. Hay no brego de abuso, el que se dobla se la piso encima. A mi nada me cayó de arriba, tuve que josearlo. La doña pa' que no doble me daba hasta con cantina. Y yo de rabia defendiendo gente que salieron malo. Ay, si barón, yo si me remontaba, andaba atrás del peso. Me la endemoniaba, el palanqueado y hacía corre lo malo. La vida me puso a prueba, ya me la visto en los sesos. Y me ha faltado el valor de un cobarde pa' volviste caro. Por si algún día me enchargaron en pile bobo. Ya no es su dolor, el adema por los porro. Si tú eres fiel con lealtad, te colaboro. Mi cicatriz son por no dejar el componente solo. Oh, J-Jep, esto es el régimen, eh. Tengo agua récord, abuelo produce, controla el fiel. El body, níquel, black, hell o qué. Ay, la tribu 712, en los controla el fiel. Apuétame pa' que no pierdas, te lo dice el body. Brrr, bobo, bobo, níquel, black, el régimen. Yeah, 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 abuelo produce, te abuelta. Brrr, bobo. Brrr, bobo. Brrr, bobo. Brrr, bobo.